En el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Lipodistrofias, una patología poco frecuente que impacta significativamente en la calidad de vida de quienes la padecen, con una incidencia de 4.7 casos por cada millón de habitantes, esto es fundamental porque se genera conciencia sobre los riesgos y la prevención de esta enfermedad. Las lipodistrofias son síndromes heterogéneos caracterizados por la reducción del tejido adiposo, lo que puede desencadenar complicaciones metabólicas graves como la resistencia insulínica. Es crucial destacar la importancia de adoptar hábitos de vida saludables que incluyan una alimentación balanceada y la práctica regular de actividad física para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Esta condición puede ser confundida con la obesidad abdominal y el síndrome metabólico común, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento oportuno.